¿Qué tal amigos de Radio Centro Deportes? Nos vamos a Charlot, pero antes de dejar el estadio de los Broncos de Denver, de nada cuenta en la conferencia de prensa, dialogamos, platicamos de muchas cosas con el Tata Martino, una de ellas es el tema de la preocupación que tiene con sus defensores, el mal partido de Néstor Araujo, incluso también Diego Reyes, que parece que está perdido en la cancha, ¿eh? Esta de autocrítica que le pone el Tata Martino. Con cuatro de claridad, ¿está conforme con el trabajo abajo de la selección? No, eso se puede corregir. Es decir, yo cuento dos situaciones bastante claras hasta el gol de ellos. Una fue de Cavallini en el primer tiempo, en una jugada que arrastró a Diego, que uno contra uno y lo arrastró y tapó bien Memo. Y después hay un remate cruzado en una jugada confusa porque es un despeje largo, nosotros, Edson la quiso golpear para atrás, le salió pifiado, le trabó el delantero y le quedó a Davis. Y justamente le quedó a David en una situación que nosotros queríamos evitar durante todo el partido, que quede uno contra uno. Bueno, fue uno contra uno y terminó pateando cruzado. Fue creo que un minuto antes del segundo gol nuestro. No encuentro, y el gol fue un error claramente nuestro, ¿no? En la circulación, cuando la circulación tiene que ser simple, una cosa es cuando hay salida y otra cosa es cuando hay que volver a empezar para no correr riesgo. Hablamos con Néstor corrió un riesgo innecesario. Pero también de este tipo de errores se aprende porque la propuesta nuestra es de salir con pelotas desde atrás. El tema es hacerlo con seguridad y no correr riesgos que son innecesarios. Yo no encuentro demasiadas jugadas que nos hagan a lo largo de los seis partidos, hablo inclusive de mucha elaboración. Cometemos errores, a veces individuales, a veces colectivo, a veces en una pelota parada. Pero no encuentro que el rival nos someta de tal manera que el juego colectivo le permita poner gente uno contra uno con Memo. Así que por ese lado estoy tranquilo. Evidentemente lo que tenemos que resolver es esos errores individuales que a veces nos cuestan caro porque también tomo como error individual el segundo gol de Ecuador en pelota parada en un equipo que prácticamente no nos llegó al arco. Entonces tenemos que resolver eso para que no complicarnos solo los partidos porque además a nosotros nos cuesta. Hoy tuvimos a través de insistir y de insistir y de insistir el gol lo hicimos recién a los 40 minutos. Es decir, todo lo que nos cuesta a nosotros no tenemos que provocar nosotros hacérselo fácil a los rivales. Ahí está el Tata Martino y las dinámicas de este martinismo que tanto le hemos hablado en Radio Centro Deportes con mucha congruencia. Vendrá una práctica de campo a Charlotte contra la selección de Martinica, pero Canadá deja por lo menos un sabor de boca agridulce. Buenos momentos, buenos lapsos, buen tratado de pelota, poca contundencia en momentos importantes, interesantes, se complicaron el partido de más y este Canadá que ni siquiera jugó con su equipo o cuadro estelar le complicó a la selección mexicana. Imagínense lo que va a pasar con Costa Rica contra los mismos Estados Unidos o de nueva cuenta Canadá en semifinales. Nos vemos en esta cobertura completa que estamos haciendo de la Copa Oro. Los esperamos en Radio Centro Deportes a las tres de la tarde.